Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al videito del día de hoy. Pues hoy les voy a grabar la limpieza de mi casa de todos los días prácticamente porque este relajo me lo hacen los niños, me avientan cosas debajo de los sillones, me dejan juguetes por todos lados, ensucian todos lados, pues ni modo, hay que limpiar y pues las vengo a motivar con este video para que se pongan pilas Duracell para limpiar nuestras casitas chicas, ya sé que a veces se nos hace bien difícil mantener limpio, bueno a lo menos a mi se me hace difícil con mis niños, pero aquí andamos con toda la actitud y con todas las ganas de ponernos a limpiar este gran tiradero. Así que vamos a ponernos pero bien en acción chicas, así que acomodense y vamos a empezar porque tengo gran relajo en toda esta casa. Así que comencemos con el video del día de hoy. Y también te invito a suscribirte si eres nuevo por aquí y que me regales tu like. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí también muchas gracias si te quedaste hasta esta parte del vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones bye